Este lugar donde está la Biblioteca Julio Pérez Ferrero son un espacio que tiene varios edificios donde era la morgue, donde era parte infantil Arturo Cogoyo Día y María Teresa Bela Vicini empezaron a embellecer esto La biblioteca la inauguró la esposa del señor Pastrana hicieron la inauguración el 21 de diciembre del 2000 ya en el 2001 trajeron de a poquito la biblioteca empezaron a crear el archivo histórico el doctor investigador histórico y paleógrafo Silvano Pavón Villanizar se conforma una corporación cultural para administrar la biblioteca ahora ayuda al Ministerio de Cultura eso quedó en manos en el 2001 de la corporación entonces nombraron al comunicador social periodista Julio César García Herrero Sprada el actual director entonces empiezan una cantidad de servicios en un lugar que es patrimonio nacional monumento nacional por eso es biblioteca pública, departamental y patrimonial y eso le avala para que la red de bibliotecas nacionales el Ministerio de Cultura lo apoye a la revés y todo elżá que le indicó el día de la www.mah.gov.info